Jovencitos, niños y niñas, hoy es un día especial para gozarnos con el Señor. Está fresco, está agradable y en esta noche usted tiene su corazón dispuesto. Amén. Aleluya. Amada, hermano, Cristo viene y de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Así que le invitamos, hermano, queremos gozarnos con el Señor en esta noche. Queremos, hermana querida, que usted esté aquí. ¿Cuántas están aquí? Gloria a Dios. Dios, ¿sabe, hermano? Dios es fiel y aunque nosotros podamos estar así medio en medio, Dios es fiel. Y Él tiene el momento para tomarte de la mano y enderezar tus veredas. Así, hermana, no se preocupe si usted hoy vino así media media, Dios es fiel y hoy tiene algo para ti. Cristo es maravilloso. Hermana Lourdes, venga que ya estoy hablando cosas media raras, venga. Dios le bendiga en esta noche. Yo quiero que usted se ponga de pie. Vamos a estar leyendo el Salmo 65, versículo 4. Amén, hermanos, de pie, como los guerreros, con la espada en la mano. Saludamos a los que nos miran a través del internet y nos escuchan a través de la emisora Voz de Dios en las Alturas. Reciba ese poderoso abrazo del Espíritu Santo y del Ministerio del Espíritu. Y usted también reciba ese abrazo del Espíritu Santo que le va a dar esta noche. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra, yo quiero que usted también lo lea. Bienaventurado el que tú escogieres y atraerles a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. A ver, ¿cuántos son escogidos del Señor? Si usted no es escogido del Señor, quédese allí sentado en esa silla. Pero si usted cree que usted el Señor lo escogió con un propósito, porque mire lo que dice la palabra. Que somos bienaventurados. Aleluya. El que tú escogieres y atraerles a tu atrios. Aleluya. Y los atrios son afuera, pero nosotros estamos dentro del santuario. Todavía con más ahínco y con más amor tenemos que agradecerle eso al Señor. Que no nos dejó en los atrios, sino que nos trajo a su santo templo adentro. Al lugar santo. Cuando nosotros nos reunimos aquí, este es el lugar santo. Aleluya. Y este es el lugar santísimo. Gloria al Señor. Así que venga a este lugar. Y los hermanos que están bajando de los diferentes ministerios de departamento, les decimos que ya terminó la hora y que es tiempo de que nos reunamos aquí en el culto de esta noche. Viernes de poder. Aleluya. Hermano, despierte. Venga, tome la mano de su hermano y venga a este lugar. El Espíritu Santo le está esperando por este lugar, aquí en esta fila. Hermano, levántese. Aleluya. Usted vino para adorarle, para glorificarle, para bendecir su nombre. Mire, los ángeles quisieran hacer lo que nosotros hacemos y ellos no pueden porque no se les dio ese privilegio. Así que usted vaya y tome la mano de un hermano y tráigalo. Tráigalo a este lugar. Aleluya. Cada vez que vengo al templo, desde que vengo por allá le digo, Señor, gracias. Ustedes ángeles de Dios, vamos para allá adentro. Vamos a lavar y a glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Muchos están en un hospital. Muchos están tal vez muriendo en esta hora. Muchos tal vez están en un cuidado intensivo con un aleluya, con un tanque de oxígeno a un lado de su cama. Pero usted tiene las piernas, las manos, los ojos, la boca, la lengua, todo para alabar y glorificar al Señor en esta noche. Así que levante su mano y vamos a adorarle a Él. Y usted que está mirando a través del internet, que está escuchando, aleluya, a través de la emisora, que está entrando en las páginas del Ministerio del Espíritu, en esta hora levanta tus manos. Los músicos que están aquí, levanten sus manos en esta hora. El Espíritu Santo está en este lugar. En el nombre de Jesús declaramos este culto de unción, de poder, de milagro, de maravilla. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos, Señor, que tú, Señor, nos abrazas en esta noche con poder, con autoridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abra su boca en esta hora. Abra su boca y dele gracias, 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 Padre. Porque nos tienes con salud y con fuerza para poder adorarte, para poder bendecirte, Señor. Somos privilegiados porque tú nos has traído a tu casa, a tu santuario, a tu santo templo. Oh, Rabaquinda, Labaxerebequenda. Usted que hable en esas lenguas del Espíritu, hable un poquitito allí. Oh, abra su boca en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No lo escucho, hermanos. No lo escucho. Si estuviéramos en un partido de Panamá con México, estaríamos, ve, gritando. Usted está más que en un partido de Panamá con México o con el país que sea. Aleluya. Aleluya. Abra su boca. Abra su boca en esta hora. Todo frío, todo adormecimiento, toda pereza, todo desánimo se va. No hay cabida en eso en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, tome la mano de su hermano que está allí. No vamos a comenzar hasta que no hagamos una oración aquí en este lugar. Tome la mano de su hermano. Vamos, tome la mano de su hermano. Haga una cadena. Nosotros tenemos que discernir el ambiente. Aleluya. Cuando venimos a la casa del Señor. Y comience a hablar en lenguas. No aceptamos ningún adormecimiento en esta hora. No aceptamos en el nombre de Jesús ninguna pereza en esta hora. No aceptamos nada que domine nuestra voluntad. Que no sea el Espíritu de Dios en esta hora en el nombre de Jesús. No aceptamos en el nombre de Jesús nada de los que venga a robarnos el gozo ni la alegría que tú nos das, Espíritu Santo. Oh, aceptamos tu presencia. Aceptamos tu presencia en este lugar. Porque tú habitas en este lugar, Espíritu Santo. 24 horas del día. Tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. No aceptamos ningún ambiente hostil. Porque esta es tu casa, oh Rey de gloria. Aquí te mueves tú. Con el Espíritu Santo y con los ángeles. Tú eres el dueño, Señor, de este lugar. El enemigo no puede entrar a esta casa. Porque esta casa está llena de tu gloria. Está llena de tu presencia. Está llena de tus ángeles, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos en esta noche. Un ambiente, Señor, de poder. De autoridad. De dominio del Espíritu en nuestra vida. Declaramos en esta noche. Y decretamos en los aires. Oh, la presencia fuerte. De la gloria del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Declaramos en esta hora. En el nombre de Jesús. Que todo lo que domina la mente y la voluntad. En el nombre de Jesús. Que no eres tú. Espíritu de Dios se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Rabakim de la Baxaca de Bequemda. Y declaramos, Señor, que en la alabanza. En la adoración, Padre de la gloria. Oh, tú te manifiestas. Dígalo con poder. Oh, liberando. Oh, llenando. Dígale mi vida. Mi corazón, mi alma y mi mente. Con tu Espíritu. Porque dígale Dios. Tú eres el dueño de mi vida, Señor. Tu Espíritu maneja mi vida. Tu Espíritu, Señor. Es el que sostiene mi vida. Tu Espíritu, Señor. Es el que tiene control de mi mente. Y de mi voluntad. En el nombre de Jesús. Vamos. Declaré la palabra. En el nombre de Jesús. Oh, Rabakim de la Basaya. Todo espíritu de religiosidad. No tiene autoridad. En este lugar. Por el poder de la palabra. Que es Jesucristo. En esta hora. Levanta la mano de tu hermano. Que está ahí. En el nombre de Jesús. Oh, Rabakim de la Basaya. De la Basaya. Hablen esa lengua. En el nombre de Jesús. Este no es un culto más. Este es el lugar donde el Señor habita. Oh, Rabakim de la Basaya. Irre de la Basaya. Rompe cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús. Un ambiente de libertad para adorarte. Un ambiente de libertad para bendecir tu nombre. Cristo nos hizo libres. Cristo ya te hizo libres. Nada te puede amarrar ahí. Nada te puede sujetar. Solo la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Somos hombres y mujeres libres. Por medio de la sangre. Dígalo. Por medio de la sangre del Cordero. Yo soy libre. Yo soy libre para adorarte en esta noche. Oye, Rabakim de la Basaya. Se siente la presencia del Señor. Sabe que tenemos que tener un corazón preparado. Para rendirle alabanza y culto al Rey. Oye, Rabakim de la Basaya. Oye, Rabakim de la Basaya. Rabakim de la Basaya. Prepara nuestro corazón, Señor. Somos reyes y sacerdotes para ofrecerte sacrificio a ti. Vivo y agradable y santo, Señor. Con este cuerpo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Tu gloria llena esta casa. Tu gloria llena esta casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, declara. Yo declaro un ambiente de libertad. A la hora que tu siervo predica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro que se sujeta. En el mundo espiritual se sujeta. En el nombre de Jesús. Todo principado. Todo gobernador. Toda potestad. En el nombre de Jesús. En esta hora. Abra su boca. No pierda tiempo. El Señor viene. Está a la puerta. Oh, rabacanda la vasalla. No seas un espectador. Sea aleluya. Oh, aleluya. Un protagonista de su gloria. Un protagonista de su gloria. Oh, reverie bequenda. Si usted tiene que pasearse en el santuario. Hágalo. Porque hay ángeles de Dios. Que se están paseando en este lugar. Oh, rabacía la vasera bequenda. Suelta esa carga. Suelta esa preocupación. Suelta ese desánimo. Suelta eso. En el nombre de Jesús. Declárate libre en esta noche. Declárate en victoria. Levanta tus manos. Suelta la mano de tu hermano. Y dígale. Yo estoy en victoria, Señor. Yo estoy en victoria. Yo voy a recibir. Oh, esta noche. Lo que yo vine a buscar. Yo lo voy a recibir. Yo salgo por esa puerta. Ahora. Ahora.